Sale un capítulo más de esta trama de investigaciones que ha llevado a cabo, con audios además, con elementos probatorios muy fuertes, que saca Loret de Mola del clan, lo que él llama el clan. ¿Y en qué consiste este nuevo episodio? Bueno, que ahora los sobrinos políticos de Andrés Manuel López Obrador también son traficantes de influencias. Pero esto está más grave. Digo, no se habla mucho de esto porque ve nomás todo lo que ha pasado. Pero hay dos personajes ahí, uno se llama Pedro Salazar Beltrán y su hermano se llama Osterlen Salazar, así se llama, si no es broma. Son un par de tabasqueños sobrinos políticos de López Obrador que decidieron, casualmente en este sexenio, cuando su tío político y sus primos están en el poder, pues se les ocurrió formar una empresa contratista, de todo, porque venden de todo. Venden desde alfileres hasta cochinita pibil, pasando por construir refinerías, este, todo. Ellos hacen de todo. Y, pues, se escuchan los audios que hay en la investigación, como este personaje Amilcar Olán, que es el mejor amigo de Andy López Beltrán, está hablando por teléfono con Osterlen, o como se llame, y le está diciendo, puta, nos vamos a meter un dineral. Me voy a ir de lado de tanto dinero que me voy a meter. Esa es una mañanera en la que se aventó, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate cómo le salieron mal las cosas, porque el presidente lo que quería era golpear a la Suprema Corte a propósito de la liberación de Lozoya. Y nadie habló de la liberación de Lozoya, nadie habló de que se le fue la lengua a López Obrador y de la sumisión de Saldívar y de cómo, ilegalmente, estuvo comploteando en contra de determinados casos. Él mismo se saboteó. Claro, porque además, Saldívar dice, no, 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 es que no es abogado. Y, bueno, nosotros estuvimos dialogando. No, eso no dijo. No dijo eso. Nunca dijo eso. Dijo que usted intervenía. Yo me sentaba y yo le decía, va por aquí, va por allá. Influíamos, incidíamos y le decía a los jueces y magistrados esto. Así es, así es. Entonces nunca dijo que dialogábamos. No, no, no. Dijo, habló de instrucciones, de órdenes. Y luego comparó con Norma Piña y dijo, en cambio, con Norma Piña, me sale con eso de que tiene autonomía el Poder Judicial. Puta, no vaya a ser, ¿no? Es curioso, curioso. Porque le salieron con eso de que la autonomía es la autonomía, ¿no? Sí, como cuando le salen que los derechos humanos son los derechos humanos. La ley es la ley. Y la ley es la ley. Y luego vino también otra mañanera. Ah, pero. No, luego vino. Porque esta semana duró. Porque al final la de New York. Esta semana duró una vida. Esta semana duró una vida. Eso fue el martes, ¿no? Sí. El miércoles sale un capítulo más de esta trama de investigaciones que ha llevado a cabo, con audios, además, con elementos probatorios muy fuertes, ¿no? Que saca a Loret de Mola del clan, lo que él llama el clan. ¿Y en qué consiste este nuevo episodio? Bueno, que ahora los sobrinos políticos de Andrés Manuel López Obrador también son traficantes de influencias. Pero esto está más grave. Digo, no se habla mucho de esto porque ve nomás todo lo que ha pasado. Pero hay dos personajes ahí. Uno se llama Pedro Salazar Beltrán y su hermano se llama Osterlen, así se llama, si no es broma. Nada más por eso debería de ir a la cárcel. Pero, bueno, sus papás, porque sus papás son los que lo agredieron. Pero él es cómplice porque ya está en edad funcional para emprender un juicio de cambio de nombre y no lo ha hecho. Entonces, ahí también, por omisión también y por ratero. Pero, bueno, Osterlen, que además tiene nombre de aparato electrodoméstico, ¿no? Me suena como a sandwichera o como el picalica o una cosa así, ¿no? En fin. Bueno, Osterlen Plus. Para ser ese emprendedor, ¿no? Es un señor empresario. Bueno, son un par de tabasqueños sobrinos políticos de López Obrador que decidieron, casualmente en este sexenio, cuando su tío político y sus primos están en el poder, pues se les ocurrió formar una empresa contratista, ¿no? De todo, ¿eh? Porque venden de todo. Venden desde alfileres hasta cochinita pibil, pasando por construir refinerías, este, todo. Ellos hacen de todo. Y, pues, se escuchan los audios que hay en la investigación, como este personaje, Amilcar Olán, que es el mejor amigo de Andy López Beltrán, está hablando por teléfono con Osterlen, o como se llame, y le está diciendo, ¡Uta, nos vamos a meter un dineral! Me voy a ir del lado de tanto dinero que me voy a meter. Imagínate, o sea, el nivel de cinismo, lo grotesco que se escucha eso. Y están involucrados, por lo menos, se da cuenta en el reportaje, que se han metido 190 millones de pesos en esta administración en contratos con Pemex. Todos cabildeados a través de Amilcar Olán, que es el mejor amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente. O sea... ¿Y luego por qué Pemex está mal? Y luego porque está en quiebra Pemex y le seguimos metiendo dinero. Pero fíjate, el recuento que hemos hecho siempre, ¿no? Ramiro López Obrador, hermano del presidente. Y luego está Pío López Obrador, Martín López Obrador, hermanos del presidente. Luego, se me olvidan los nombres, pero están sus dos cuñadas. Dos cuñadas. Una que trabajaba en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Otra que trabajaba en Macuspana, Tabasco, como síndico tesorera. Luego está la prima Felipa, sus contratotes en Pemex. Está el hijo José Ramón, con su mansión en Houston. Está el otro hijo Andy López Beltrán, con su red de influyentismo, que él es como el cerebro financiero. Pero todo esto, que por cierto, le sacaron un video donde sale borracho con Alejandro Fernández ayer. Digo, cada quien, ¿no? Pero a mí sí me llamó la atención la austeridad. Saliendo de esa fonda barata que está en la ciudad de México, que se llama Au Pied du Couchon, que es comida francesa. Baratísima, por supuesto, para los chicles ahí van a comer. Le invitó a comer comida corrida y fueron ahí a la U Pied du Couchon. No pidieron un peje lagarto ni nada. No, no, para nada. Y también está el bovino, Gonzalo López Beltrán. Y ahora hasta los sobrinos políticos, Osterley y Pedro, que formaron su empresita. Y salían con las empresas de Amílcar, que por cierto, las empresas de Amílcar, pues como son bien empresas prósperas y vigorosas. Sí, sí, empezaron hace tres años. Empezaron cuando empezó el sexenio y tienen domicilios fiscales en una papelería, en un terreno baldío, en un baño público, en una gasolinería. Porque son empresas exitosas, ¿no? ¿Cómo se mintió al pueblo, verdad? No, hombre, qué barbaridad con esto. Mira, es que, de acuerdo a lo que estamos viendo al final del sexenio, Margarita, el presidente haga lo que haga, se mueva lo que se mueva, y por eso está tan enojado, y ahorita vamos a entrar de lleno a este tema, se le va a recordar, primero, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y con el narcotráfico. De manera que no. Y se le va a recordar también, se le va a recordar también por la corrupción de sus hijos, ¿no? Se habla mucho de los hermanos viviesca, que además injustamente, ¿no? Los hijos de Mar Saúl, porque solo era uno el que andaba ahí de empresario, el otro lo metieron, lo embarraron. Pero los hermanos López Beltrán son una cosa de escándalo, y la corrupción de sus hijos, pues ya, demolió por completo el sonzonete de la honestidad valiente del presidente, ¿no? Sí, no, no. O sea, qué final de sexenio tan triste es el que está teniendo el presidente, independientemente de lo que pase, pues él esté enojado, porque su imagen ya quedó dilapidada, ya quedó lastimada de aquí para el real, ¿no? Sí, 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 sí.